¿Por qué hoy en mi tranquilidad Si es tan grande esta ciudad Hoy te tuve que encontrar ¿Por qué? Es que no sé qué me quieres decir Ah, no, yo estaba disfrutando Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí y ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien mi sonrido ¿Cómo metes a cinco elefantes en un buchito? ¿Cómo no? Dos adelante y tres atrás Ayúdame con eso Perdón, perdón Por haber demostrado Sin dudar mi corazón Que entregar mi alma a tus brazos Conocí a mi cuerpo en tus manos Perdón, 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 perdón Y de pronto Apareciste tú Destrozando paredes e ideas Devolviste mi luz Y yo no sabía que con un beso Se podría parar el tiempo Y yo aprendí de ti ¡Fuelta! 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 Y que con solo una mirada Dominar es cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto Hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Te amo con mis manos cuando suplican tu regreso Te amo con mis noches, te amo con mis días Pero para Sudamérica Porque nuestras luchas se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta Y aún están acompañadas Venir a Colombia fue un gran sueño para encontrar Se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creía Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo Hoy lo aprendí de ti Y cuando por fin lo logras olvidar Él tiene lo de venir a pedirte que regreses con él Ya no sabía que con sus besos iba a reemplazar Los tuyos no aprendí de ti Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarlo tanto Después de tu engaño que me hizo tanto daño Bueno, nos estamos bajando de nuestra última tocada en Colombia Cerramos con broche de oro en Medellín La gente increíble Estuvimos Bogotá, luego Cartagena, luego Barranquilla y ahora Medellín ¿Qué tal ya puedo nombrar cuatro ciudades en un país? Bueno, pero... Por favor... De los fans de Medellín Me acabo de decir, me acabo de ver muy... Que no puedo mencionar más de cuatro días... Hena, perdón ya No se nos quita la sonrisa Hena, shut up Gracias Colombia Y todo lo aprendí de ti